Nací en un barrio donde el lujo fue un alumno Por eso tengo el corazón mirando al sol Y viejo fue una bella en la colmela Y la balsa en la camilla descala el sol Yo sé que tengo el corazón mirando al sol Yo sé que tengo el corazón mirando al sol Yo sé que tengo el corazón mirando al sol Y yo sé que tengo el corazón mirando al sol Y yo sé que tengo el corazón mirando al sol Cambiando, cambiará Tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo en esta tierra islana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia